La noche le puso al viento, negro chiripá de gaucho, un par de estrellas cayeron rodando sobre los pastos y así como magia de pampa y de galopes desatados, de arroyo, gramilla, trébol y dura gracia de cardo, mirando la cruz del sur nació el malambo. Música Espuelas de plata pura con más cantos que un verano, espuelas llenas de pinchos, terror de los potros bravos, espuelas de fierro dulce del que nunca tuvo rancho, todas, siquiera una vez, en un domingo paisano, rayaron los patios criollos malambeando. Música ¿Qué es la espuela? Una estrella, copiando el sonido exacto de los galopes tendidos, a lo largo y a lo ancho, o golpeando en silencio cuando el caballo va al tranco, sin apuro, en un regreso, sin por qué, dónde, ni cuándo. Música ¿Qué es la espuela? Luz de luna que una vez se hizo pedazos por besar a una guitarra, que entre las manos de un gaucho se durmió en un solo ritmo, malambeando. Música La guitarra suena y suena, de un brocal embrujado salen los tonos precisos, en tres acordes rasgueados. Música Sírvase algo el guitarrero y siga con el malambo. Un forastero se allega y prudente se abre paso. Si me permite la gente, voy a pedir un barato. Yo soy de Saldungaray, y cuando estoy mudanciando, bailo mirando de frente, mientras tengo preparado mi caballo, rienda arriba y el poncho envuelto en el brazo. Música En las guitarras del sur, la pampa va malambeando, con viento, arroyo y estrella, con cardo, gramilla y árbol, con sus ceneros quemantes y sus junios escarchados, y con las huellas tendidas a lo largo de los llanos. Música Rancho, estancia y pulpería, allá van de pago en pago las guitarras de la pampa, malambeando. Música Sobre las criollas viguelas, galopando, galopando, la pampa llegó a la fiesta. Buenas tardes, amigazos, con su permiso, señores, ponga una vuelta, yo pago. A la salud de la moza, guitarrero, cántese algo. La pampa bebió ginebra y habló de potos y pastos, de bueyes y carretones, de cañadones y vados. Habló de lanzas y ponchos, de rodeos y de lazos. Y ajustándose el barbijo, como pa' montar un bravo, se metió en los corazones, malambeando. Música El malambo es el guardián de una tropilla de cantos que anda por la tierra nuestra, marcaos y siempre orejanos. No morirán las vidalas, las chacareras ni el gato, ni la huella ni la zamba, los estilos ni los guainos, mientras retumbe la tierra en los domingos del campo y se agastilla un criollo, malambeando, malambeando. Música